¿Gustaría cantar como Equestria Girls? Sí, todo el mundo nos tiene que escuchar. ¿Y ver lo mejor de My Little Pony? ¡Wow! ¡Sorprendente, así soy yo! Este es el lugar para ti. ¡Vamos! 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 ¡La noche aquí está! Ven y canta en el Karaoke Discovery Kids. Viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche, aquí en Discovery Kids.